Es muy importante que se sepa que no está aumentando la deuda pública en términos reales, no vamos a aumentar la deuda pública en este año ni en el próximo y vamos a procurar financiar el presupuesto combatiendo la corrupción, que nos ha dado muchos recursos, nos ha liberado muchos fondos, hemos ahorrado bastante y con la austeridad republicana. Y todo esto pensamos que va a ayudarnos a financiar el gasto si se logra crecimiento de la economía.